Vamos a hablar hoy en nuestra televisión, en estos minutos, de un proyecto solidario. Saben que nos gusta siempre apoyar a aquellas personas que de una forma altruista apoyan a su vez a los más necesitados o los más desfavorecidos. Pasada la crisis parece que ya todo el mundo vive bien, pero desgraciadamente no es así y hay muchas personas, algunos navarros, que se han empeñado en que todo el mundo, esas 35.000 familias que no pueden tener un segundo plato en sus mesas aquí en Navarra, lo tengan cada día. Hoy tenemos a tres de esos jabatos, cocinero Juan Manuel Pedreño, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, además has venido vestido de tal. Sí, porque me da fuerza. Te da fuerza. Me da fuerza para poder hablar. Bueno, enseguida vamos a hablar de ese proyecto Sonrisas de Comida con Chuchín Ibáñez, también un rostro conocido, amigo de esta casa, de la comarca de Miranda de Arga. Chuchín, buenos días. Pues bien hallado y bien encantado de estar con vosotros. Metido también en el ajo por la faceta musical que te toca, ¿no? Sí, claro que encantado. Cuando Juan se puso en contacto conmigo hace unos... Me contó el proyecto, aparte que me pareció ilusionante y bonito, pues bueno, aquí me tiré de la mano para lo que haga falta. Para lo que haga falta también en este caso, ya ven ustedes como cuando el proyecto y el objetivo es bueno, válido y con valores, aquí se suman todos. Tenemos cocina, tenemos música y un poquito de fútbol, que hemos estado también aquí hablando, ¿eh, Chuchín? No puede faltar, no puede faltar. Y tenemos pintura también, el pintor Daniel Pérez. Buenos días, Daniel. Bueno, buenos días, o sea, un placer estar aquí con vosotros y compartir también, o sea, las necesidades de Guatemala y con sonruchas de comida. Y de Navarra, de Guatemala y de Navarra, porque yo hablaba de proyecto en Navarra, pero bueno, pues esto se va extendiendo poquito a poco. También vamos a hablar de Guatemala y ustedes entenderán también por qué les hablo yo de un poquito de fútbol, que saben que a mí me apasiona y que, bueno, al final hemos empezado hablando de comida, hemos terminado hablando de pintura y música y de fútbol y de Guatemala y de lo que toque. Aquí la cosa, Juan Manuel, es ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? Exactamente, porque yo, mira, llevo cinco años con esta historia y al final, pues bueno, me gusta contar la historia como empezo. ¿Por qué motivo estoy aquí? ¿Por qué motivo te engancha el ayudar, el echar una mano? Y sobre todo, con lo más bonito, bueno, yo tengo un don, se cocina. ¿Entiendes? Y bueno, yo os cuento un poquito mi historia, porque mi historia empieza tristeza, lágrimas, sonrisas, todo un poco, es una combinación, es un cóctel muy bonito de mi vida. ¿Vale? Pues como en muchas fábricas, muchas familias, muchos negocios, te toca la crisis de cerca. A mí me han cortado hasta la luz de mi negocio. Bueno, hoy en día ya he perdido mi negocio. Esto estoy hablando que este proyecto empezó hace cinco años, a mí me cortaron la luz de mi negocio, entonces me vi en la textura de decir, joder, madre mía, ¿y ahora cómo alimentaría yo a mis hijos o a mi familia? ¿Vale? Hay comedores sociales, bonito. Pero bueno, según vas viendo los años, tú que vas viendo, dices, jo, es muy triste estar en un comedor social, sobre todo en una ciudad pequeña, te ponen una pegatina. Y más con niños, ¿no? Y con niños, muy fuerte. Gracias a Dios que hay comedores sociales, que hay mucha gente que come. Sí, sí, que hacen una labor fantástica. Exacto, un aplauso. Pero bueno, yo hace cinco años me puse un cartelito, ayúdame a ayudar. Y yo, mi restaurante, pues no era el mejor del mundo, pues iba bajo un restaurante de polígono, se van los trabajadores, se van a las empresas, y allí, pues, del restaurante, de la comida y de los pinchos puedes pasar. Y va menos, a menos, a menos, y me puse un cartel de ayuda y me ayudaba. Y yo ponía dos comidas, y la gente me ayudaba, y a las dos, cuatro, seis, y sobre todo importante, en esos tupper, se lo comían en su casa, con sus tenedores, con sus cuchillos, con su gente. Intentaba, como digo yo, cuando enteraban mis marías, que le llamo a mis marías, porque siempre son esas, las mujeres son las que dan ese paso adelante para buscar comida para sus hijos, cuando se enteraban, entraran por la puerta de mi cocina, hola, hola, Juan, mira, hoy me he enterado de este proyecto, ayudemos a ayudar, sonrisas de comida, que regalas comida, digo, sí, venga, pasa. Ya les veías con ese... O sea, la gente, en definitiva, Juan Manuel, te daba a ti comida, producto, y tú lo cocinabas para dárselo a la gente que no podía. Estamos hablando de esa crisis dura que también afectó a Navarra, a muchas familias y a muchas personas. Y sigue, no nos engañemos, sigue. Vamos a ver, ahora lo triste y la verdad es que no nos vamos a engañar. Con 1.100 euros no puedes pagar una hipoteca, el teléfono, el agua, la luz, el hijo, el colegio, imposible. ¿Por qué? Ahora tenemos, digamos, un hambre escondido, una miseria escondida, tenemos un problema de que lo estamos pasando mal. Si es de mala suerte, tú o yo, que tampoco que no, que te quiero decir que aquí no estamos hablando de Guatemala, de África, estamos hablando de gente que lo pasa mal. Y luego, lo más triste, lo más fuerte, te digo, se tiran 3.000 kilos de comida todos los días. Y aquí nadie hace nada. El 90% del producto que yo he hecho iba a ir a la basura. 7.000 comidas, más de 50 pales de leche, 40.000 yogures, toneladas de lechuga, tomate, garbanzos. Es que eso iba todo a la basura, tristemente. Yo me denomino el trapero, es de maús de la alimentación, es un poco este mi proyecto. Y ahora mismo, ¿qué le exijo a la administración? ¿Me digo a la administración pública, privada? Primeramente, que tenemos que cambiar la ley. No se puede tirar ese producto. Se tiran 3.000 kilos de comida. Aquí hay 35.000 familias que no pueden comer un segundo plato. Lo ha unido. Pero vamos a ver, la administración a veces, son tanto el papeleo, son tanto... Sí, nos perdemos en burocracia. Y nos olvidamos del corazón o del sentido común, que sería lo que tendría que gobernarnos. Exactamente. ¿Qué le pido a la administración? ¿Qué le pido, digamos, esta cocina? Esta cocina va a ser lo más importante de sonrisas de comida. Porque yo te puedo alimentar 100 días, pero si te alimento esta, saber comprar los escandallos, saberlo hacer, saber recuperar. Y saber lo siguiente, lo más importante, si te sobra algo... Conservarlo. Exacto. Congelarlo. Si te sobra algo, esto es lo más importante, ayuda al que está la auto. ¿Qué se puede conservar, qué no se puede conservar, cómo se puede conservar y cómo puedes echar una mano al de al lado? Porque yo leía, preparando un poco esta intervención, Juan Manuel, leía alguna declaración tuya y dices que una de las cosas más bonitas de este proyecto es cuando alguien a quien tú has ayudado sale del bache y viene a ti para ayudar a los demás. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Al final, como la película Cadena de Favores, me he creado alrededor mío. Al final digo, mira, es tan fácil como digo, es, vale, solidaridad rotativa o giratoria, como la energía. Al final, yo siempre digo, mira, me pongo mi póker de sonrisas de comida. ¿Quién me da la comida? ¿Quién me la trae? ¿Yo qué la hago? El que se la lleva y el que se la come. Con una he sacado cinco o siete mil que he sacado. Además, valores sociales, personales, familiares, profesionales. Esto estamos hablando de todas formas, aunque tienes colaboración aquí de nuestra comarca, pero estamos hablando de un proyecto que, vamos a hablar también de Guatemala, que también nos hemos ido hasta allí, pero estamos hablando de un proyecto navarro, pero más de la comarca de Pamplona. De momento lo tienes ahí centralizado. Exacto, está ahí centralizado, pero bueno, en Peralta se puede hacer un sonrisas de comida. ¿No hay gente aquí necesitada? Sí, claro, desgraciadamente como en todos los sitios. Aquí no se tira comida, aquí no habrá un cocinero que en un momento diga, pues yo quiero colaborar, ayudantes, saca sonrisas a quien las ha perdido, qué bonito. Saca sonrisas a quien las ha perdido. Todos tenemos este pequeño don de poder ayudar. Y sobre todo, importante, te puede alimentar el estómago, hay que alimentar la mente. Hay que alimentar la mente, enseñar, simplemente, ecológicamente, en mi proyecto, imagínate 50 pales de leche que no han ido a la basura. Al revés, mira que, como digo yo, en el mismo día me llaman friki, esta terrestre de Ángel Sinala, soy una combinación de las tres, ya me lo creo, ¿vale? Pero de un problema, ¿vale? De 50 pales de leche que iban a producir CO2, el este reciclar, va a los estómagos de los navarros, de niños, de niños, que lo del agua y la leche, yo lo he vivido en primera persona, de muchas familias y muchas madres, cuando le das una caja de leche de 6 o 2, porque muchas veces tenemos, porque sabes que está a una semana de caducar, pero aún tiene otro mes, sabemos todos. Y se lo das y se le sabe a los ojos una. A mí, yo siempre digo que en muchas iglesias, bautizos, comuniones, bodas, se dan abrazo. En mi cocina, a mí me han tocado el alma, te lo juro. Ha habido abrazos de verdad, como el abrazo este cuando llega, que le digo vergüenza robar, vergüenza no tener comida, o cuando se van, Juanma ya ha salido, gracias. Más o menos una familia ayudándole dos veces por semana, como somos cocineros y profesionales, hacemos nuestro escandallo entre 2,15 y 265 euros ayuda a esa familia. ¿En qué lo puedes gastar? Me da igual. Claro, y luego lo bueno también en tu caso es que das la comida hecha, que es lo bueno, que no es dar dinero, que luego muchas veces nos podemos plantear, ¿y a dónde va ese dinero? No, no, das la comida para que, que es lo básico. Jolín, vamos a ver, un pueblo bien alimentado, ¿qué es lo primero que te lo curas? En sanidad, que es lo más caro que tenemos. La sanidad, efectivamente. Bueno, y luego sacar esa sonrisa, que también es importante. Mira qué bonito, yo saco con mi, tengo sed a un secocinar, como sabe cocinar todo el mundo, a mi clientela, no tiene precio sacar sonrisas a estas familias que la han perdido. Darle la mano, como digo yo. Que es más complicado, ¿no? No, me he creado un paracaídas, un salvavidas, para que estas familias, esta gente como tú, como yo, que no hace falta que esté ahí pidiendo, que esté en otro sitio, no, como tú, como yo, que muchas veces está el hambre escondido. Alma, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué es lo que necesitáis? Exacto, pues nosotros necesitamos, mira, pues aquí la administración, el ayuntamiento de Peralta, Bueno, de Peralta y de todos los pueblos que nos están viendo ahora. Saben que se tira el mogollón de producto, saben que ese producto se puede recuperar, que se puede hacer. Mi misma historia que yo he hecho en Pamplona, se puede ir a Peralta, Zaragoza, Soria, Guadalajara, un pequeño banco de alimentos, ¿cómo te puedes ayudar? Ahora mismo te puedes hacer socio de Sonrisas de Comida, te meten en sonrisasdecomida.com por dos euros, es una manera de empezar. Apoyar. Exacto, y como no pedimos más, ojalá tú seas, y dijo, mira, voy a apoyar porque es que me ha parecido. Esa cocina, hay que hacer esa cocina, como digo yo, el producto que se tira, enseñar, esta cocina, además, mira, los cursos van a ser tan bonitos, cocina de pobres para estómagos ricos, la cocina de la abuela, de pobres. Sí, que la estamos perdiendo. Bueno, hablamos de esos dos euros, de hacerte socio, pero estáis buscando también poder construir una cocina en la que poder enseñar. Exactamente, enseñar a cocinar. O sea, que si alguien, pues no sé, se me ocurre, tuviera, por ejemplo, una cocina que la va a cambiar, porque dentro de gente necesitada hay también gente que le sobra. Exacto, a empresas que tengan, oye, vamos a empezar, se pongan en contacto con nosotros, en la página web está mi teléfono, que es público, oye, sumar, 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 y sobre todo, como he dicho, mira, aquí, somos tres personas diferentes, cuatro personas diferentes. Con un mismo objetivo. Exacto, eso es lo positivo, unir a toda la sociedad de Navarra, lo más importante, señores, el primer año que solamente se tire el 20%, dentro de 10 años en Navarra, vale, ya no se tira comida, se aprovecha más del 90%, todo no se puede, ese es el objetivo. Sí, ir reduciendo poco a poco la educación, ¿no? Bueno, Chuchín, ¿qué te hace a ti, que te relacionamos todos los que te conocemos, como decíamos antes, ¿no?, con la canción, con esas rancheras que nos pones a todos los pelos de punta, con el fútbol también, que es otra de tus pasiones, tu osasuna y tu castillo, que te hace a ti unirte a este proyecto y, bueno, pues pensar, idear, sacar, cantar, ¿no?, colaborar con esa canción que les has creado. Bueno, pues yo creo que me costó un segundo, cuando me llamó Juanma, por teléfono la primera vez, decirle que sí, un segundo, yo creo que ni dudar. Bueno, las personas, a nadie se le obliga a ser solidario, ¿no? Yo muchas veces, en mi misma banda de músicos acompañantes, cuando nos llaman para muchos proyectos, yo a nadie obligo, ¿no?, que quiere venir, que venga, pues mira, estoy colaborando con muchísimas causas, o sea, porque eso ya te sale a ti y lo haces de corazón, o sea, aquí no hay detrás ningún tipo de negocio, es tu propia satisfacción. Yo muchas veces cuando hago un tema de estos, cuando me meto a la cama, digo, pues eres el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y quizás más que el decir, voy a ir al banco con ese dinero de lo que he ganado, que todo suma porque tenemos que comer todos los días. Sí, claro, claro, tenemos esa mala costumbre, ¿no? Pero yo creo que si todos predicamos, creo que el mundo sería bastante mejor y tenemos que empezar por uno mismo, intentar hacer las cosas, ¿no? Parece que todo es muy de discursos, de muy políticamente correcto, el decir esto, no, hay que hacerlo. O sea, el decir puede quedar muy bonito en una entrevista, en un tal, pero hay que hacerlo. Y bueno, a mí hace mucho tiempo que estoy colaborando con muchísimas causas, pues te puedo hablar con varias asociaciones, pues con síndrome de Down, estoy ahora mismo con la asociación Ananar, el próximo 15 de marzo hacemos un concierto en Central, con un montón de amigos que, entre comillas, engañan para que vengan a cantar conmigo. Bueno, pues una de las causas que simplemente me tocó la fibra en cuanto me lo comentó fue sonrisas de comida. Y bueno, pues aparte de ser una cara, entre comillas, ¿no? Una cara visible o lo que sea, pues lo que tú puedes acarrear también un poco de gente, de comentarios, de acarrear a que la gente conozca la asociación también, ¿no? Y luego ya surgió, pues me dijo el señor Juanma y su gente más próxima que me iban a hacer embajador de este proyecto y que, lógicamente, como músico, pues que me cabría el honor de hacer la canción. Y la hicimos en este disco, que bueno, ya además la ponemos como canción solidaria, pues para que, bueno, pues he colaborado con AFAM, también haciendo una canción, he colaborado también con Sarai, bueno, pues con canciones, me refiero también con música. Entonces, bueno, yo creo que ya va en mi ADN y lo que no buscas en este caso no es esa popularidad, porque bueno, haces muchos actos que igual directamente muchas veces no estás ni en focos ni estás detrás, ¿no? Pero vuelvo a decir que es mi propia satisfacción y, bueno, pues en este caso me parece un proyecto súper bonito y me parece muy injusto que estemos tirando comida todos los días, todos los días, porque esto no se habla de que haya gente que no pueda comer. Y nos parece que es lo que ha comentado antes Juanma, que es África, que no, estamos hablando de nuestro pueblo y de nuestra casa y quizás hasta de nuestro vecino. Entonces, Jovar, pues qué menos que ser solidario en eso, en una cosa tan básica como es una cosa que necesita una persona todos los días, comer. Y si puede ser caliente, mejor, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente, y si puede ser encima bien cocinado, ya ni te cuento, ¿eh, Juanma? Bueno, la música se une a sonrisas de comida y la pintura. Daniel, ¿cómo te unes tú a esta bendita locura? Bueno, pues para mí, hablando del arte, pues la pintura me ha llenado de muchas satisfacciones. O sea, en la vida llevo pintando muchos años, o sea, me dedico al bodegón, al paisaje y a veces hago un retrato y demás, ¿no? Pero todo eso a mí me ha llenado de satisfacción y de reconocimientos y buenas amistades y una más con Juanma, o sea... Sí, hablando de comida, te ha alimentado el alma, ¿no? Sí, 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 que es también importante. Importante también, ¿no? Y luego, pues las experiencias que he vivido en Viaja a Guatemala, que luego hablaremos, pues también me han llenado de muchas satisfacciones, encontrar nuevos amigos y demás. Ahora estoy haciendo una exposición en Pamplona, en el Artwork, un restaurante, y lo que saque, pues parte de lo que saque irá destinado a sonrisas de comida. O sea, que aquí colaboráis absolutamente todos, cada uno, como decía Juanma, que me ha gustado, con el don que tiene, ¿no? Cada uno con su don, que para algo nos lo ha dado, bueno, yo creo que el Señor, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Cuando uno tiene un don, tiene que también ser capaz de compartir ese don con los demás, ¿no? Y luego le digo, Jaime también, que luego otros mundos, pues en este caso, ayer hicimos un acto con el Sota, con el Sota, o sea, es una magna, de fútbol sala, pues en la faceta de gente que uno conoce, pues se va haciendo el hilo también, conductor más grande. Sí, 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 la cadena de favores que hablábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, lo importante es involucrar a toda la sociedad, todos tenemos que, tiene que ser un pequeño eslabón en el sonrisar de comida, ¿vale? Sentirse útil, eso es muy importante. Lo importante es, como digo yo, estas familias que a mí me llegan, se sienten muy abajo, abajo de, ¿sabes por qué? Muy claro, es que hacía seis meses, un año, estaban muy bien. Ya. Ese es el problema, saber estar bien, ¿vale? No asumes, no hay tiempo parcial para que tú, tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu entorno, decir ahora, tengo que vender, y muchas veces me decía uno, uno me venía con la comida, con un Mercedes, y le digo, y el Mercedes, digo, es que no lo puedo vender. Es que es imposible que me compren el Mercedes, necesito un coche. Y por ahora, pues, llevo cinco letras que no he pagado, y si no me lo quitan. Y otro que venía con un cochazo, y dice, y este cochazo que me viene, digo, es que me lo ha dejado mi hermano. Muchas veces, juzga mucha gente sin saber, muchas veces cuando estas familias tiran el arroz o las lentejas, el este, igual es que no lo saben hacer. O igual es, como digo yo, educación. Educar, cuando van al banco de alimentos, eh, señores, si no lo necesitan, por favor, y el mes que viene van a tener, eh, se lo prometo, se lo juro, por el niño Jesús, que el mes que viene van a tener, pero, por favor, si esto no lo saben o no... Claro, no lo cojan. Exacto, pero muchas veces el miedo a que si el mes que viene... Sí, porque eso también yo creo que es algo que molesta mucho y que hace mucho daño a los textos solidarios. Tampoco podemos, Juanma, perdona, decir, oye, es que claro, me resguardo un poco en no ayudar por esto, por esto que he visto o por cuatro que no saben hacer bien las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que eso hace mucho daño a la solidaridad. Cuando tú ves que estás ayudando a gente y que esa gente, bueno, pues tira la comida o... Pues eso también hace mucho daño, ¿eh? A mí el 40% de mi ayuda estoy convencido que me han engañado. Lo asumo. Pero el 60% es lo que te hace salir adelante. Exacto, aunque sea 50 o sea 60-40, me da igual, vamos a ver, yo me tengo que engañar porque es muy fácil, vamos a ver, es un pretexto más para no ayudar, es un pretexto para decirte, es que, y seguro que llega, y seguro que no sé qué, y seguro que, mira, yo, si llega, si llega, vale, y al final, como digo yo, a mí me gustaría salvar a 8.000 niños, si salvo 800 estoy feliz, y si salvo 80 también, y si salvo 8 también. ¿Y si salvas uno? Pues salva uno, hemos salvado uno al final, hemos salvado uno, gracias a ti, hoy nos va a conocer 50.000, 100.000, 200.000 personas, ojalá sean 2 millones de personas, que conozco en este... Alguna menos, ¿eh? Danos un poquito de tiempo. Igual lo hacemos viral, lo hacemos viral este... Mira, cuando las satisfacciones se llegan encima, que luego ves que directamente dices, va, es que se queda todo en banal, cuando las cosas se consuman. El año pasado hicimos nosotros un concierto para una escuela en Kenia, y esa escuela se ha construido. O sea, hicimos una gala con un montón de artistas, en Berriozar, concretamente, en el Auditorio de la Casa Cultura, y lo que se sacó de la entrada, porque claro, transmitido, llevado a Kenia, pues imagínate. Claro, es un dineral. Pues es que ahora cuando ves que tengo todos los niños dentro de esa escuela, ¿no? O sea, que se ha construido. Pues ves que realmente, si lo haces, tiene una proyección real, ¿no? Hombre, y luego también la gente que hay detrás, que yo creo que en líneas generales en Navarra tenemos instituciones que, bueno, que trabajan de una forma totalmente altruista, ¿eh? Y por ayudar, y que ahora también, precisamente por todo lo que estamos hablando, cada vez más, después te mandan fotos, te mandan vídeos, porque nosotros hemos apoyado proyectos también que se van a realizar en el extranjero y después te mandan, ¿no? Los vicios. Oye, saca este vídeo para que se vea que aquel poco de agua está hecho, que la escuela está hecha, que el hospital está hecho, ¿no? Hombre, que llevan el ADN Osasuna, muy Osasuna, porque fue candidato a la presidencia de Osasuna. Sí, sí. Pues si ves a los críos de Guatemala, todos con su camiseta de Osasuna jugando. Bueno, contarnos eso, contarnos el tema de esas sonrisas que habéis sacado también en Guatemala. Mira, imagínate, 1.115 euros, siempre lo digo, unos donativos que al final le pongo mucha gente a yo en mi vida, o el uno, el otro, oye... Sí, pero no para ti. No, 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 ojalá que yo... Claro, eso no es jeta, eso es... No, pero bueno, sí. Que mira, una persona que también presentaba aquí un proyecto solidario, fuera de cámaras, me decía, muchas veces, después de pedir, digo, ¿cómo soy yo capaz con lo que soy, no? Pero por qué... De pedir, pero si pediría para mí, o si pidiese para mí, no lo haría, pero como estoy pidiendo para otros, es que me quito la vergüenza y me quito todo y lo pido, ¿no? Mira, esto y esto, esto y esto. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos esto y esto, ¿me entiendes? Cuando utilizas esto y esto, el éxito es seguro. Seguro, seguro, garantizado. Yo no tengo un discurso hecho, yo cuento de lo que llevo dentro, yo cuento de lo que quiero llegar, ojalá tendría... Y políticamente es muy triste, yo veo a un político todos los días diciendo, porque hay que decir más o menos la misma historia, quien no te conoce, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué empezó todo? Y le decís, es que vamos, tenemos que empezar el libro desde el principio, no te puedo decir... Vale, al final solo cambian números, ¿vale? Y yo me fui a mi Guatemala, gracias a las redes sociales, yo tengo un vídeo que se hizo viral, ha recorrido toda España, Europa, Estados Unidos, Argentina, y localiza a una persona tan friki como yo, tan extraterrestre como yo, tan ángel sin alas como yo, y hace un año, pues dice, ojo, Alma, mira, voy a hacer tus sonrisas de comida, y me encantaría si me puedes conseguir, digo, conseguí 400 y pico euros, y el día 24, vale, y el día 31, allí hicimos como una especie de crepes, rellenos de chorizo y demás, no son crepes, tiene otro nombre. O sea, algún producto típico de allí, ¿no? Típico de allí, que se come en Navidades, y reunimos unas 400 personas el día 24, y gracias a mi proyecto sonrisas de comida. O sea, wow, impresionante, llegó mi proyecto, y no es que llegó mi proyecto, sino que yo a su proyecto lo hice muy grande, porque ya venía, jo, imagínate, que es que es un proyecto que ya se hace en España, que es un proyecto que se hace en Navarra, y mira este, los vídeos, una cosa, jo, y allí, wow, pues digo, y, pues oye, el proyecto ha ido mucho más. Y os fuisteis a Guatemala. 15 días, ¿a que sí? Los 15 días, impresionante, 1115 euros, te digo, construimos dos casas, dimos de comer a 400 niños un desayuno europeo, impresionante, aquello era, va, se agarraban al este, la leche, los cereales, la fruta, todo combinado así, impresionante, una fiesta, vale, dos cursos de cocina, Navarra, vale, Navarra, bueno, Navarra con el producto de ellos, no había cordero, pues coño con chilindros, vale, una paella, no tenía paellera, pues bueno, como el este, y sobre todo, mujeres, la última fue de 400 mujeres, allí que reuní yo, y sobre todo, lo que era, cuando les enseñaba, simplemente fumé, ¿cómo fumé? Sí, sí, mira, con las cáscaras de los camarones, la lechuga, que diga la cebolla, la zanahoria, dejamos esto hervir, esto va a ser el centro de la paella, luego le echamos pollo, le echamos los camarones, la verdura, y la verdad que he vivido, cuando íbamos a los, he hecho mis rojillos, mis rojillos de Jalapa, he recuperado a 90 niños y a 320 que tengo para recuperar de dos zonas más, donde niños, tengo uno que es, además me mandan vídeos, que es que tiene el balón clavadito al pie, pero es albañil, con 14 años, ¿me entiendes? Es muy fuerte, ahí se ve, he vivido cosas que, madre mía, como he vivido cosas que he pasado del cielo al infierno en menos de 20 minutos. Daniel, ¿tú qué te trajiste de Guadalajara, de esa experiencia? Bueno, como recuerdo, pues la evidencia que tienen allí en las chabolas, que llaman, aldeas, que son chabolas, o sea, la gente que vive dentro, iba a salir, había tres aldeas al lado, empezaban a salir críos y parecían hormigas, o sea, esa es una necesidad de ahora, pero va a ser mucho mayor conforme vaya aumentando la humanidad, o sea, porque van generando nuevos miembros y esos días se hacen adultos, y no todos, porque mueren muchos también pequeños, pero la verdad que un problema de ahora, pero un problema que va a ser mayor, o sea, a medida que vaya pasando el tiempo, porque necesitan cultura, porque necesitan otros medios de vida y no tienen tampoco para comer. Ayer nos quejamos aquí, o sea, que tenemos de todo, o sea, y aún nos faltan muchas cosas para ser felices. Chuchín, para cerrar un poco esta charla que hemos tenido hoy aquí los cuatro, esta charla tan de corazón y tan de sonrisas, ¿qué le decimos a nuestra gente, a tu gente? Porque es un poco la gente de la comarca, ¿no?, que también conoces tú, ¿qué les podemos decir para que apoyen este proyecto? Primeramente, pues eso, un poco la, como vamos un poco a bandera, un poco de carrera, de fondo, de largo recorrido, primeramente, pues que se empiece un poco a conocer, ¿no?, como ha dicho Juanma, se pueden meter en redes sociales para conocer más de fondo que sonrisas de comida, y luego, bueno, pues a raíz de ahí, poder ayudar cada uno con su manera y con su forma, o sea, que no se está pidiendo exactamente ni dinero, ni se está pidiendo, cada uno tiene, como hemos dicho, su don, y el don de una persona puede ser, no solamente en el tema del arte o de la cultura o de tal, pues puede ser con productos incluso, ¿no?, el poder decir, con la puerta de casa, o sea, o incluso unas personas, si se llega a construir esa cocina en Pamplona, que incluso le guste cocinar, pues que le pueda, en un momento dado, juntarse con la mano, echar una mano, echar una mano, imagínate, además, mira, cocina de pobre, pastamosos ricos, y bueno, pues en poco, concienciar, y bueno, pues ahora, últimamente está haciendo, Juanma, ya lleva ya unos días haciendo una expansión de Navarra, porque, como ha dicho, estaba más focalizado en Pamplona, pero bueno, pues está haciendo, ahora el ejercicio de conocer un poquito más, que en Navarra se conozca un poquito más sonrisas de comida, yo la verdad que en mis conciertos suelen salir a relucir siempre, porque, bueno, normalmente, cuando hablamos de las canciones solidarias, y es guapísima la canción, procuro, procuro, además, el decir, por lo menos, y gota a gotas, y grano a grano se llena el granero, ¿no?, y bueno, pues sí que hay gente que ya se empieza, y bueno, y en la canción, la letra, pues viene un poco a decir exactamente lo que es la asociación, ¿no?, pues eso, o sea, ayúdame a ayudar, sonrisas de comida, pues, ¿qué hay detrás, no?, de esa cadena de favores, de, bueno, pues un poquito, eso mismo dice la canción, y bueno, pues al final sumar, ¿no?, sumar fuerzas, y con la mayor humildad, pero también con la mayor sinceridad, y que yo creo que al final es en el mismo beneficio de nosotros mismos, ¿no?, entonces, bueno, pues esa cadena de favores, pues que se cumpla, y nosotros simplemente estamos intentando, pues, remar a que eso crezca, a que eso sea mayor, y por el beneficio también de, como he dicho, la satisfacción de que un crío, una casa, pueda comer, como comemos cualquiera de ellos, ¿no?, a veces con estas pensiones tan bajitas, hemos ayudado a familias, y encima que tienen que ayudar en muchos casos a los hijos, a los hijos, nos pasó un caso de un hombre que la mujer había caído con alcindor y nadie cocinó en su vida, tuvimos una temporadica ayudándole, es lo que quiero, que nadie, mira, hace cuatro años me dije esta frase, en ningún estómago vacío, estoy hablando contigo, está en Guatemala, mira que dos pedazos de personas tengo a la OMIA, ¿qué más le pido pedir a la vida?, bueno, le quiero pedir más, soy un soñador. Le quieres pedir más, pero mucho de lo que le quieres pedir para otros. Sí, exactamente, y suele pasar que los que ayudamos son los que más ayuda necesitamos, muchas veces, y somos tan graciosos, ni tan buenos. A mí me suele gustar aquello de quien ayuda al... Sí, muchas veces a ti. Quien cuida al cuidador, ¿no?, pues en este caso, mira, te voy a decir una cosa, o sea, Juanma, cuanto más fuertes parecemos, más cariño necesitamos. Sí, exacto, sí, sí, es hablando. Eso es así, o no, Chuchín, así es. Muchísimas gracias a los tres, nos tenéis para lo que necesitéis, y Chuchín, te llamaremos para nuestra tertulia de fútbol, ¿eh?, a que representes a tu castillo. Hombre, ya sería, ponemos el himno y todo, ¿eh? Ponemos el himno y lo que haga falta, ¿eh? Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, en primer lugar, y por haber venido. Hoy estoy convencido que hemos llegado a 5.000 personas que podemos ayudar y otras 5.000 personas que nos van a ayudar. Gracias, simplemente darte la gracia. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos con el resto de programación, aquí en 30 Televisión, con una sonrisa y con nuestra esperanza de que ciertamente hayamos sido capaces, ¿no?, de trasladarles esa necesidad de solidaridad que todavía tiene nuestra comunidad foral.